hola amigos hoy les traigo un nuevo video para hacerles el unboxing de la nueva computadora portatil hp15 db 0007 la con procesador amd ryzen 3 disco de 1 tera este modelo viene con 8 gigas de memoria ram plantada de 15.6 pulgadas y tiene conexión wifi internet y bluetooth como ustedes pueden ver todos nuestros equipos vienen así sellados este es uno de nuestros productos que siempre vendemos aquí podemos ver lo que contiene la caja una computadora portatil y el adaptador de alimentación vamos a proceder a abrir el equipo como siempre los equipos de hp vienen con sus instrucciones de configuración también debe estar ahí la póliza de garantía la garantía limitada y soporte técnico de hp en todo el mundo esta es su póliza de garantía que cubre de cualquier desperfecto el equipo en caso de que tuviera un daño o un desperfecto el equipo por la garantía por tiempo de un año vemos aquí también que viene con el recargador aquí vemos que viene con su cable de cociente de tres puntas aquí podemos ver que el recargador es un es un recargador bastante económico en cuestión de electricidad de 45 watts vamos a proceder a sacar el equipo este equipo es un equipo bastante económico que sirve como para ingenieros, arquitectos o para un gamer que sea avanzado aquí podemos ver que viene el equipo con su sello de garantía el sello de hp que vamos a poder abrirlo ahí viene el sello este equipo viene en un color gris, un color gris claro que aquí podemos verlo es un color muy bonito, aquí vemos el sello de niquelado de hp en este color gris, ahora vamos a pasar a abrirlo, por la vuelta aquí está, como ustedes pueden ver aquí está, viene con el procesador AMD Ryzen 3, una tarjeta gráfica de videos, la Vega 6, DDR5 de 2 GB, este equipo viene con teclado en español, es decir que tiene la letra Ñ aquí arriba podemos ver también los parlantes aquí podemos ver también la cámara cámara de cámara web que es con reconocimiento de rostro a este lado podemos ver los puertos tiene el puerto Kennington para el cable de seguridad aquí tiene un puerto USB 3.1 luego tiene el lector de memos SD aquí por esta parte podemos ver también las características que tiene la alimentación para el recargador el ingreso de entrada del puerto RJ45 para el cable de Z tiene también HDMI para monitor externo o data display para hacer cualquier presentación tiene puertos USB 3.1 a este lado en la salida de audio 5.1 entre las bandas del equipo podemos ver que el laptop es un laptop bastante atractiva tiene un máximo desempeño con un procesador Ryzen el procesador Ryzen 3 vendría a ser el equivalente al Core i7 de 7ª generación este equipo viene con 8 GB de memoria RAM o sea con su memoria puedes realizar muchas tareas al mismo tiempo y la calidad es para la de HP por más de 200 pruebas los invitamos a que pasen por comprar el equipo antes de que se termine porque este es un equipo bastante económico y de muy alto rendimiento gracias y hasta una próxima oportunidad también los invitamos a que se se suscriban a nuestro canal de YouTube buscándonos como iPlace Bolivia y invitarles a que se suscriban también a nuestra fanpage iPlace Bolivia en Facebook que ya están llegando a los 10.000 suscriptores gracias y hasta una próxima oportunidad